Rafael Alemán Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, hombre de revolución, caminando con el pueblo, veniendo en su gestión, adelante Alemán. No mire su centrar, que el pueblo de Zamora contigo luchará. Y el amando con Maduro, apoyado con Margao. Rafael Alemán, el alcalde que esperamos, hombre trabajador. Sincero, muy honesto, nacido en la provincia, trabajando con esfuerzo. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Amor, alegría con amor, la gente de su hijo, hermano de corazón, sigue con nosotros. Vamos a gritar, viva la revolución. El amando con Maduro, apoyado con Margao. Rafael Alemán, el alcalde que esperamos, hombre trabajador. Sincero, muy honesto, nacido en la provincia, trabajando con esfuerzo. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Chávez, aquí está tu hijo, Rafael Alemán, de la mano con Maduro y Margaos, luchando sin parar. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido. Rafael Alemán, viva la revolución y contigo ganará el pueblo unido.